Se supone que nuestro gobierno es del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Entonces, ¿no debería el pueblo entender qué demonios hace en realidad? El gobierno es prácticamente una mala palabra en este país. Si no me crees, habla de él el Día de Acción de Gracias. Vamos a investigar todas las formas buenas y malas en que el gobierno afecta nuestras vidas. Hola, ¿ya podemos hacer preguntas? Pero me preocuparon. Uno de cada 16 trabajadores en este país es empleado del gobierno federal. Dan forma a todos los aspectos de nuestras vidas. Bienvenido al Centro de Operaciones de GPS. ¿Así que toda la constelación de GPS se maneja por 10 personas? ¿Qué edad tienes? 20 años. Bien, cuando tenía 20 años era un maldito y m***l amigo. No podría haber hecho esto. ¿Ustedes confían en el gobierno? Somos una superpotencia, los más grandes hijos de m***a del mundo. Mientras más aprendo del gobierno, más preguntas me formulo. ¿Y qué hacen aquí? ¿Qué no hacemos aquí? Estoy atenta de cualquier enfermedad animal extraña. Los escucho. Escucho esos sonidos. Entonces, ¿quién rayos está tocando toda nuestra carga? ¿Ya estás listo? Nos preparamos para volar en medio de un enorme huracán. ¡Carajo! ¡Pandemia! ¿Qué necesitamos? ¡Justicia! Trabajamos de la mano con la industria y con el gobierno. Somos un único equipo. Sí, pero esa fue una bella respuesta política. Por favor. ¡Suscríbete al canal!